. Falta el Potras. Potras. No puedo ir, no puedo ir. Es que lo sabía, es que lo sabía, digo, le tendría que haber despejado más fuerte porque me va a dar en alguien. Vamos, vamos. En verdad ha sido culpa mía, pero es que le voy a venir. Lo hubiese despejado, he intentado controlarla. Creo que es lo que he escrito en todo el año 2007, no creo que es lo que he escrito en todo el año 2007. ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué dices? ¡Ay, no! ¡Tú sabias! ¡Qué golazo! Pero si la había sacado, pero si la había sacado. ¿Después de que la doy una vez? ¿A eso no que la había dado? Menudo. Vale. Creo que es el mejor que he visto meter a Capri. No, 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 digo... Y no sabe ni cómo. No, que si sé cómo es normal. Siente el de mío. ¡Uy! Y ese habría sido mi mejor mío. No. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Trabajo el equipo! Es lo que tiene, no tener turbo. ¡Mira, mira, mira, mi apoyo! ¡Pam! ¿Qué? ¡Coño, que se ha puesto el Fórmula 1! ¿Eso va bien para hacer los aéreos? ¿El de Alonso? No, la verdad que no. No. Estaba intentando cambiar de coche, pero como quedaban dos segundos, pues este es el que me ha dado tiempo. No, no, no es bueno, eh, que yo recuerdo uno de los vídeos que tengo ahí, que te quejas precisamente de eso, del coche. Sí, 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 no, el coche no es bueno. No, tío. El mejor siempre es el Octane, Batmobile, el nuevo que sacaron el Skyline S, pero no es bueno. ¡Extras! ¡Mierda! ¿Por qué? Y el otro. Y poco más, eh. Y el Dominus. El Dominus, ¿no? No me recuerda el mapa de Rambo, así en la canción. Es de la mezquita que se hace. Eso me recuerda al dictador. A mí me recuerda a las yihad. Sí, sí, espérate. La verdad, un día cualquiera en una ciudad europea. ¡BOOM! ¡Op! ¡No, no, 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 no! ¡Me queda llevado! ¡Más la movida! ¡No, no! Mira, tienes queridos, ¿eh? Ahí de... De... De esquirito. ¡No, no, no! Que no sabía. ¿Te sabes la música? ¡Uy! La letra, digo. ¡Uy! ¡ Mira, ya! ¡Uh! ¡Se cago en el otro minuto! ¿Qué? ¿Los dos, vamos? ¡Uy! ¡Ey, el Rebuxo y los cojones! Casi se mete esa mierda. Si. El Twister no es así. ¡Lol! 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 ¡Muy bien! para mantener la posesión y ahora gol y para que háblate ostias ostias toma que buena el efecto chopa no no la ruta vamos 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 me voy a ir apartando a ostias ostias te traes en derby eh le va a dar la marca de apartando a todos como cuando estamos en la pineda y aparto a los niñatos con el codo no vas a sentar bien a tu no yo también a ver chofa quien coño era el que ponía desde el primer año el codo por deate hombre tu pero mas que nada porque el mas grande pues claro es un mueble de Ikea tío el mas grande pues abuso de los mas pequeños un mueble de Ikea osea muchas piezas no es o instalar el cerebro que hijo de puta eso no viene en las piezas osea yo digo lo que voy a decir a lo mejor es grave pero ya lo de Capri el que? no me jodas no se como la entrada de esos jose tío eso ha sido una timada que venía sin cerebro o eso digo esta bien osea que esta mal pero esta bien a ver en que tiramos esta mal pero esta bien tengamos que comes eso esta mal que no tenga cerebro pero esta bien el chiste adios atrevo turbo nooo el barricheto el barricheto los cojones mira mira la asistencia uy casi te pago casi te pago ay las pesianas mira mira el turno mira el turno volando al lado hacia la camara pero si que con ostias entendi 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 yo no se que tu entiendes pero nosotros no te entendemos que bonito es el amor nos ha separado el vacio uuuv uuuv esto es un precio Este luego lo veré en el vídeo porque no sé de qué reír Yo de mi historia y los demás no tengo ni puta idea ¡Hala! Me peoraron ni tío ¡Déjame ya! ¡No se mataron a todos! No, 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 el último ha sido el Tuna pero yo es que a Barrichetto no esperaba reventarle O sea, ha ido a sacarle la pelota Joder, me seguimos, ostia Bueno, está el de antes, eh ¡Veo, veo, veo! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! El ejército nazi invadiendo Polonia ¡Hala, ha bevor, metabuela! ¿Qué está pasando? ¡Hala! Se está pasando un poco esto de loca ya, eh El karma nos va a dar un gol en propia ahora Porque hemos reventado 20 coches en 30 segundos Pero por qué chopas 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 Espera, espera, espera Pero por qué chopas Pero por qué chopas Que iba a meter el gol Pero por qué chopas Pero lo del chopas ya esto Es como una habilidad que tiene Esto sí que ha sido el karma En el vídeo este que meto yo un gol Hace boca abajo hace lo mismo Y el otro día también hizo en dos juegos Esto es una habilidad que tiene Pero lo tiene a la inversa Esto sí que ha sido el karma Ya lo he dicho El karma nos va a regalar un gol en propia De bien que han podido Ahora mira Iba yo ahí y digo Esto es gol, este es el gol Iba fácil Venga, con el huevo